Tomás Abraham es un filósofo, pero un filósofo que le gusta la política. Entonces, ustedes tienen un tipo que está siempre imbuido haciendo una mirada filosófica a todas las cuestiones políticas. Y por eso es apasionante charlar con él, porque él se mete muy adentro en todo lo que va diciendo y enumera algunos de los puntos que trata en su extenso libro de casi 500 páginas. Una muy buena charla con este filósofo argentino. Yo quisiera igual que usted me defina qué es revolución. No, yo no... las cosas más importantes nunca tienen definición. En segundo punto, ¿qué es la vida? Los biólogos no lo saben. Bueno, sí, pero digo, no es una definición. Lo que yo analizo es la historia de una idea de revolución hegemónica en el siglo XX. ¿A eso se refiere? Claro. Había una idea de revolución que fue muy importante en el siglo XX. que si tiene un aspecto deseante o de deseo era porque el entusiasmo que produjo iba más allá hasta de las voluntades, muchas veces, se posicionaba de la gente, que fue dominante en medio planeta, porque esa idea de revolución era una idea de origen filosófico elaborada por Carlos Marx en el siglo XIX, que fue adoptada por ciertas vanguardias políticas, que se organizaron de acuerdo a esa filosofía agregándole estrategias y tácticas adecuadas, se apoderaron del Estado, hicieron revoluciones y fueron dominios de medio planeta. Y la otra mitad del planeta tenía sus organizaciones con las cuales quería implementar eso también. Me decía que esta es una idea que, digamos, sobrevoló. Fue una idea global casi. No, fue la... bueno, digo, medio planeta más una buena parte de la otra mitad. Es una idea que se basaba en una verdad científica porque así se proclamaba. El materialismo histórico era una concepción de la historia que tenía leyes objetivas de desarrollo de la humanidad, que se basaba en la lucha de clases, como motor de la historia, que tenía un sentido objetivo, un desarrollo de las fuerzas productivas irrefrenable, de la ciencia, de la tecnología, de la acumulación de capital, etc. Y relaciones de propiedad que se iban a modificar necesariamente, pero además por la acción humana. Es decir, que iba a acelerar ese proceso. Entonces esto era en vistas a un tipo de sociedad nueva en la que no hubiera explotación, no hubiera opresión, no hubiera Estado siquiera y no hubiera tampoco moneda. Es decir, había una idea de una sociedad de porvenir, ¿no? Que fuera la realización de todos los ideales de emancipación humana porque se basaba en una verdad científica. No era utópica. Era realizable porque se basaba en leyes objetivas. Esto fue muy importante durante todo el siglo XX. Yo tomo esa idea tal como fue discutida, polemizada y debatida por los filósofos franceses a partir de la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. A partir de la década del 50, filósofos como Jean Paul Sartre, como Merleau-Ponty, como Albert Camus, como Raymond Darón y después en el 60, Althusser, Foucault, Deleuze, 80, 90, etc., como la idea de revolución. En los filósofos franceses fue un tema muy sensible y muy delicado en relación a los acontecimientos históricos. A la Guerra Fría, primero a la posguerra, las consecuencias de la posguerra, después la Guerra Fría, los procesos de descolonización, el fin de la Guerra de Argelia para los franceses, la queda del Imperio Británico también, etc., la descolonización, después los movimientos juveniles que tuvieron que hablar con la contracultura y con el mayor francés, y después de la crisis de los sistemas comunistas por el Gulag, la denuncia de los campos de concentración soviéticos, la revolución cultural china, las consecuencias que eso tuvo con las matanzas, el genocidio camboyano, decepciones, etc., lo que pasó en Europa Central, tanto el aspecto burocrático policial de los regímenes soviéticos como la lucha por los derechos humanos, que finalmente hasta la caída del muro de Berlín. Es decir, el deseo de revolución elaborado por los filósofos en relación a los acontecimientos históricos. Yo tomo todo ese panorama, trato de recorrerlo, de hacerlo vivo, y además no solamente ubicado en Francia, sino que también hay una parte en mi libro dedicada al peso que eso tuvo en la Argentina. En la década del 60, la importancia de una figura como Sartre en los ensayistas, en los filósofos, en la literatura, etc., y también en el pensamiento político. En la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial, aparecen dos figuras emergentes como son Sartre y Camus. Y entre ellos, usted hace el homenaje y se pone la camiseta claramente de la primera página de su obra por quien está un poco inclinado, que es Sartre. No, yo no estoy inclinado por Sartre. No, no, dedico el libro, pero no el debate. O sea, Sartre no tenía razón siempre, ni me importa si tenía razón. El libro está dedicado a Sartre porque fue quien despertó mi vocación cuando tenía 15 años. No, 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 ni me defraudó ni me ilusionó. Le dedico porque despertó mi vocación. Sí, sí, entiendo. Está clarito. Entonces yo le dedico a este maestro, como he dedicado libros a Gilles Deleuze y a Michel Foucault, que fueron mis maestros ya en la adultez, en mis estudios. Pero le dedico a este Sartre porque mi libro empieza con Sartre y termina con Sartre. Claro. ¿Cómo fue esa experiencia de vivir el macho francés de adentro, tal cual, como le pasó a usted? Fue realmente maravilloso. Algunos dicen los felices 60, ¿usted también lo dice así? No solo porque era más joven. No, 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 yo feliz soy ahora. Ah, bueno. No, no, cuando era joven no era feliz. Pero fue una época muy intensa, definitiva. Bueno, el mayo francés, que me preguntaba, eso fue una rebelión extraordinaria porque fue totalmente inesperada en un contexto que no la previó. Es decir, Francia era un país bajo la presidencia de Charles de Gaulle. De Gaulle, ¿no? Claro, muy estructurado, muy conservador. Presidencia de siete años en el occidente, hay muy poca en esa época. Bueno, sí, sí, pero de Gaulle puede haber estado 100 porque era el héroe. Sí, claro. Era el símbolo de la resistencia. Y que realmente de un día para el otro un grupo de jóvenes paralizara a toda una nación, como Francia, la paralizara durante 30 días, en la que no se trabajó. Estuvo parado 30 días. ¿Fue para el hijo o también se extendió? Toda Francia. Toda Francia. Y que estuviera en un estado de asamblea. Y además sin violencia. Ah, ese es un detalle de los menores. No hubo muertos. Hubo represión, pero no hubo muertos. Y además hubo un ambiente de fiesta. Una de las cosas más extraordinarias que pasó en el mundo francés, para el que conoce las costumbres de los franceses, es que se impuso el tuteo. ¿En la forma de hablar? Sí. Los franceses, usted. Sí, es muy formal. Claro, es de... Guarda distancia. Yo tenía sobrinos en Francia. ¿Y lo trataban de usted? No, entre ellos. Ah. De 6, 7 años. En la escuela, en la primaria. Y eso cambia con este... Ah, era todo vos. Vos. Todo vos. Para hacerlo en castellano. El alumno le decía al profe, pero escúchame, escúchame, vos por qué. Eso cambió en ese momento. En ese momento, de un día para el otro. Fue extraordinario. Claro, porque nosotros, de nuestra edad, cuando éramos pequeños, muchos... Por eso yo le dedico el libro a vos, Sartre. Es cierto, muy bien. A nuestros padres cambiábamos el usted. Ellos nos trataban de vos, pero hacia arriba. Pero en Francia era desde la primera edad. Todo. Desde la primera edad. Hasta horizontal. Claro. Si uno lee una novela francesa de la época, que... ¿Entiendes? Los amantes. Sí. Los amantes en la cama, se decían usted. Qué notable. Fue revolucionario a su manera. No fue algo... El tuteo era extraordinario. Porque para quien vivía ahí, ¿no? Digo, ¿de dónde es...? ¿Qué es esto? Usted lo vivió ahí, en persona. Claro, no. Yo viví el cambio de usted al tuteo de un martes o miércoles. Sí, una cosa absolutamente revolucionaria. Agradecemos la paciencia de Tomás Abraham, que nos recibió, atendió a nuestra inquisitoria, al de varios periodistas más, y a todos respondió con el mismo énfasis. En un ratito, seguimos con más derecho del autor. No se vayan, quédense aquí en Canal 12. ¡Vamos! Música Gracias por ver el video.